Los protagonistas de la historia que les vamos a contar ahora han cambiado el top manta por el top model. Son varios jóvenes africanos que se ganan la vida como manteros y que gracias a un proyecto social han conseguido mostrar sus potenciales como modelos. Clara Blázquez, es una manera de regularizar su situación, no hay que olvidarla. ¿Qué es la legislación española? Así es, realmente cuando estamos haciendo castings y buscamos estos perfiles normalmente nos tenemos que ir a América, África y los teníamos aquí. La idea ha sido tocar esto que tenemos aquí, que lo tenemos muy cerca y ponerlo en valor, poner en valor su talento y ha sido un lujo contar con ellos. Es un lujo porque fíjate el perfil que tienen, es maravilloso y muy apropiado para la publicidad, pero más importantes son las historias que hay detrás, como por ejemplo el caso de Zuli. Cuéntanos, ¿tú cómo llegaste a España? Hola, buenos días. Pues nada, yo he llegado a España en patera y bueno, yo salí en el 2005 a Senegal y nada, pues llegué a Canaria y nada, estuve en Canaria un año y luego después me trasladaron aquí en Madrid. Además, en la patera en la que tú viniste fallecieron muchas personas de tu misma edad. Sí, sí, sí. En la patera en la que yo llegué, pues mira, se murieron 54 personas, pero bueno, ahora estamos bien y estamos súper felices. Son como ves, gracias a esta plataforma, Topmanta, Topmodel, son modelos de superación porque han luchado mucho, ellos han tenido que trabajar muchos años en el Topmanta, ¿verdad? Sí, hemos trabajado, porque yo llegué aquí en el año 2016, porque yo vivía en Italia, bueno, porque como que ahí yo intentaba las cosas, no pasaba, entonces que yo me digo que bueno, me voy ahí a intentar buscarme vida, ¿sabes? Sí, es lo que nos comentan muchos de ellos, el Topmanta no es su elección, es la única alternativa que tienen. En este caso hay... Sí, Diego. Sí, nos estamos preguntando aquí, cuando ellos decidieron por necesidad salir de sus países para venir a España, ¿alguna vez se imaginaron que iban a ser modelos en nuestro país? Mira, por ejemplo, vamos a preguntar por aquí, ¿tú alguna vez pudiste imaginar, en tu caso sí, ¿no? ¿Pudiste imaginar que ibas a ser modelo en tu país y ejercías el modelaje? Sí. Buenas, sí. ¿Qué tal? Buenos días. Yo soy modelo, yo hacía la modelo en mi país, aquí también, yo me gusta mucho, sí. Pero sin embargo, al llegar a nuestro país, pues no tenían esa oportunidad y por ejemplo, Suli, ¿tú sí podías imaginar que podías acabar aquí de imagen, de marca? Bueno, pues yo la verdad que bueno, cuando estuve en Senegal, mi idea era llegar aquí en España y buscar la vida mejor y bueno, la verdad que nunca esperaba que iba a estar así de modelo y la verdad que estoy súper feliz. Y en ese momento estoy trabajando en Trivencar y bueno, gracias a Pugil y pues de darme esta oportunidad de haber participado en ese proyecto y estoy súper contento. Suli, ¿me escuchas? Estamos en una de las tiendas, una de esas marcas que han apostado por... Sí, 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 sí. ¿Nos está escuchando Suli? ¿Qué tal? Buenos días, compañero. Sí, sí, sí. Si nos oye. Hola, buenos días. Hola, ¿qué tal? Este es un proyecto social, esto es una manera también de regularizar vuestra situación. Decías que no te imaginabas que ibas a ser modelo cuando saliste de Senegal, creo, ¿no? Por cierto, muy bonito país. ¿A qué te gustaría dedicarte en nuestro país? Muchas gracias. Pues aquí la verdad que me gustaría estar aquí, hacerme la vida aquí y bueno, pues el tema de modelo es una oportunidad y nada, bueno, si lo tengo lo voy a aprovechar muy bien. Y bueno, yo creo que, bueno, merece la pena estar aquí. Y al momento estás trabajando del conductor, de chofer. Sí, pues estoy trabajando y nada, en el Buen Cumbre de Quilima. Y bueno, estuve llevando al presidente de Honduras en el Cumbre, pues del Buen Cumbre al Palacio Real y la verdad que estoy súper feliz. Comentabas que habías pasado de ser perseguido por la policía a ser escolta. Sí, la verdad que en el Buen Cumbre estuvimos escoltados con la policía y nunca había imaginado eso, porque antes pues estuve, bueno, persiguiendo con la policía, me estaban persiguiendo y tal, yo corriendo por detrás. Pero ese día, bueno, en el Buen Cumbre de Quilima estuve escoltado con la policía y la verdad que me sentí especial, orgulloso y súper contento. Claro, le traigo aquí a la mesa, Clara, un segundito. Ya queda mucho trabajo por hacer, porque igual que... Sí, danos un segundito y enseguida volvemos contigo, Clara, porque aquí pasa algo, María José, que ellos son ciudadanos sin papeles, sin documentos, pero pueden ser contratados. ¿Qué dice la ley en este sentido? Pues la ley dice que cuando tengan un contrato en firme, cuando haya un empresario, un autónomo que les quiera contratar y no haya demanda para ese empleo por ciudadanos que estén regularizados en España, sí pueden acceder a ese puesto de trabajo. Claro, en ciudadanos españoles negros de dos metros no hay muchos. Pues hay muchos. Bueno, yo tengo una hija... No somos muchos, ¿no, Fernando? No hay muchos, no. No damos el perfil. Bueno, y no solamente en el modelaje, sabemos bien que hace poco en Almería ha costado mucho encontrar trabajadores para la vendimia y para las cosechas, o sea, es decir, en España hay mano de obra que los españoles afortunadamente no queremos desarrollar y hay otras personas que sí quieren llevarla a efecto. Por tanto, se trata un poco de que las personas que legítimamente se buscan una alternativa de vida porque huyen de la guerra, de la miseria y del hambre, aquí puedan ocupar puestos de trabajo. Unos que nosotros no queremos y otros que los puedan desempeñar con mayor capacidad que nosotros. Claro, Andros, porque es importante hacerse eco de estos proyectos sociales. Hombre, en los últimos tiempos en los que estamos viendo cómo ciertos partidos vinculan tanto la delincuencia y la marginalidad a la inmigración, yo creo que hay que combatirlo con informaciones como esta. Y a mí hay un detalle que Zully no ha querido reparar mucho, pero pongámonos en esa experiencia vital de pasar o viajar en una patera durante varios días por el Atlántico hasta llegar a las Canarias. Es decir, esta gente no se juega la vida por decir, bueno, me voy a Europa. No es que salen de la absoluta nada a intentar tener una vida un poco más próspera. Me parece que no debemos ser tan injustos con este tipo de personas. Además, la perspectiva cambia, desde luego, si uno viaja, por ejemplo, al puerto de Ejifer, en Senegal, un puerto de pescadores, donde desde allí, con un cayuco de madera, se montan 20, un GPS y adelante, y están volviendo a salir a las Islas Canarias. ¿Qué más os ha parecido, qué es lo que más os ha llamado la atención de esta historia, Carmen? Yo, desde luego, es muy loable la iniciativa, todo lo que sea para ayudar a estas personas, pero deberíamos pensar en que no solamente unos contratos de top model puede solucionar la vida de cuatro. Que son muchísimas las personas que han arriesgado su vida y que deberían encontrar otras oportunidades una vez que están aquí, ya sea de estudios, de trabajo, pues como tienen cualquier otra persona y un derecho que tienen como persona. Pero desde luego es importante que esto se conozca, porque precisamente no hace mucho conocíamos la noticia de un ataque, digamos, directo a un centro de menas, dando la imagen de que los menas es todo negativo. O sea, que son delincuentes, son esto, son lo otro, se convierten en... Entonces, está muy bien que se sepa que este tipo de personas son personas normales, como lo somos todos, y que en el momento en el que le das una oportunidad, ahí lo tienes. O sea, no la desaprovechan y, por supuesto, progresan y prosperan, evidentemente. Sí. Personas con historias difíciles. Fíjate que cuando comentaban un poquito y le decían, él no quería recordar que durante la travesía, cuando había llegado, habían fallecido 54 personas. Imaginemos lo que es tener eso un poco en tu histórico, ¿no? Personas que has visto cómo morían en ese momento. Sin duda son personas que necesitan toda la ayuda y yo espero que esto no sea una película de ciencia ficción, sino que después, una vez que terminen, sigan teniendo ese apoyo que realmente merecen. Y que traen una serie de experiencias positivas de vida y muchas ganas de trabajar y de aportar en nuestra sociedad. Clara, aquí lo dejamos. Salúdalos de nuestra parte y, desde luego, mucha suerte.